En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es nuestra fuerza para luchar contra el mal, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, éste expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belsebúl, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las almas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra abarrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Hasta sus detractores murmuran ¿De dónde le viene a Jesús esta autoridad? ¿Con qué poder expulsa demonios y éstos le obedecen? Queda en claro que si Cristo puede hacer esto, es porque la fuerza de Dios está con él. Y si realiza este gran signo, es una prueba contundente de que el reino de Dios ha llegado. Hoy día, de alguna manera, somos invitados nosotros también a reconocer la presencia del mal. En estos tiempos modernos, todo tiene una explicación científica, todo obedece a algún argumento psicológico, algún problema psiquiátrico, a algo de lo cual podemos dar una respuesta desde la lógica y la ciencia. Y por lo mismo, pareciera alinconarse o casi distinguirse la presencia del enemigo. Y eso mismo le da espacio para que nos acose y nos persiga. Quisiéramos, con la fuerza de Dios, también nosotros saber exorcizar el mal. Que salga el mal que divide a las familias. Que salga el mal de los ambientes de trabajo, que genera competencia en amistad. Que salga el mal inclusive de nuestras escuelas, donde los niños se agreden y expresan el bullying y otras formas de violencia, que salga el mal ante todo de nuestros corazones y del seno de nuestras familias. Por el poder de Cristo, por la fuerza de Dios, alejemos de nosotros todo vestigio de mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que con la fuerza de Dios les bendiga a ustedes el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.